va a haber apagado mil quetzalqueñabe chabe vete que ancha que cachelala y Dios hasta me imagino hermano va a tener que su cachelala pero como Dios en Cucut te apago al instante pero con tu familia, con tu negocio ahí te va a bendecir hermanos ¿cuántos quieren salir bendecidos? va vamos a recaudar una ofrenda hermano en primero sumo queñaco en ave para que hermanos vale la pena, ahí está ahí está, eso si te va bien tu alabanza porque dice en la Biblia dale para Dios la cosecha tus primeros frutos pero no todos somos agricultores sin que con el negocio la cabaja el negocio el negocio el negocio el negocio los comerciantes los comerciantes hermanos ¿ah? con cada 70 veces que ya una comerciante que chelal ay Dios que comerciantes que chelal que no nosotros somos hijos un rey hermanos de verdad Dios que ve hermano pobremente que chelal que chelal que chelal amén que vas que cantar que chelal éxodo capítulo 25 es un verso uno dice el señor dijo a Moisés manda a los israelitas que aparta para mí una ofrenda dice y aceptarán la ofrenda que cada uno que me presente de corazón amén amén ¿estás contento de chelal? pero si no se ve que chelal que chelal que ni han convencido si no han convencido que han convencido a Dios que chelal ¿estás dispuesto que no ofrenda en este momento? ah muy bien pero fíjese que chelal si la ni si la que chelal que chelal que chelal que chelal hermano Victor que chelal que chelal que chelal que chelal vamos a ver muy bien mientras que en canón cantar que chelal que no depositarlo ofrenda la ya ve sam chel hermano hoving hermano señorita chel lo rech en whatsapp taking ya hundi es un bait y ya car sin apay te vrall co y si vtien pas su la la chepa chan in whatsapp chate 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 lach bomb chan chate 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 tiempo llevan en el matrimonio, ya si seis meses a los ocho meses que hace falta ahí, hace falta la presencia de Dios el que alivia a los otros serás aliviado la construcción de la gracia por su acción de gracia y aquí vamos a hacer una obra pero bien hermanos Que no sirve, no vale Así que hermanos yo le invito Listo es hermano Vamos a cantar el canto A donde quiera que me lleve Señor Contento yo te seguiré Si me dices que predique Eso es Usa tu mano Pasan hermanos Traiga tu ofrenda para Dios Traiga tu ofrenda para la casa de Dios Animamos a la juventud, a los amigos Si quieres vendar, bienvenido amigos Uno de tus dos A donde quiera que me lleve Señor Contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios Ahí estaré Si me dices que predique Señor Yo eso haré Porque tú me has perdonado Para eso me has amado Yo cumpliré todo diciendo Porque vivir cantando Ha sido todo mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido todo mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Por estar junto a mí Te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios Ahí estaré Si me dices que predique Señor Yo eso haré Porque tú me has perdonado Para eso me has llamado Porque vivir cantando Ha sido todo mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Porque vivir cantando Ha sido todo mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí A su nombre Alguien grita un gloria a Dios Y ese grito de jubilo Pasa que hermano Pasa que hermano Vamos a sembrar Para cosechar En su palabra dice Dios bendice Al quedar con corazón alegre Oye Dios A ver Aleluya Ofrenda de palmas Ofrenda de palmas Osta más Un joven Algunos hermanas Queaticulo En este momento Se puede hermano Aquí esta la voz 2 En el mundo Vale también hermanos Además Si las personas Se pueden también yo digo que no es pecado no es malo, así que vas a las Ixot porque si no se llena vamos a ofrendar por segunda vez hermanas, ¿saben? ¿saben? para su cancha con alcalde ya está aplausos aplausos bueno todo es así porque ahí está muy bien ahí está hermano, porque todos quieren llegar ahí porque hay bien buscan la manera ahora más papá Dios Él nos dice así hermanos y te va a recompensar hermanos, amén algún joven valiente ahí están los amigos allá también de repente también que no nos ofrendan pasan hermanos aquí hay jóvenes o algún amigo y con la iglesia y con la iglesia y con la iglesia y con la iglesia hermanos pasan hermanos muy bien pues claro que sí el hombre valiente una mujer una señorita que ama papá Dios que levanten la mano que levanten la mano quiero ofrendar por segunda vez la iglesia la iglesia la iglesia construcción la iglesia margen y me hauntos para cenar y que se que la hermano la maldición cuando que caro cuando perro que chavis haric hitter open onpecha ve pachaca canis tip jeter kak o pasar mamam calla le chich macho jacquindir cuando te chiqui a ver si va el book ya coach perisic o macrona de chicletic y cuya vete te comes a speech y por recor malas que ya se cada perrosa roxino ofrenda que ya cana no momento en casa porque con sino tan directa dios hermanos que rajan a la cita chicas algún valiente a un hermano a su visada no arrancar a nadie que que nada tanca aquí 3 chavija chico que chile y choque tras la ley o un hermano que me ha chingado según en el ancho que no saca chico chicas las chicas mucho más bendición que charlas que chachlo que hermanos mabech no chueque que vech la chica cirla coigla un hermano si no aprobar ya en la biblia apruebame a ver si no abro las compuertas del cielo para las bendiciones toda clase de bendición esper un hermano chachal shakabila chachal cabagta viate peche el hermano predicador y kat chachal katek chay katinkot carrieg mik pasang hermanos Otro canto hermano porque vamos a aprender más en esta noche Que van a cantar un canto De arriba viene lo bueno No te equivoques ya al pensar de otro lado Pasan hermano, pasan Es para la casa de Dios hermano No es para el predicador No es para el cantante Sino que es para la casa de Dios Sembramos y cosechamos Lo vamos a cantar en esta noche De arriba viene lo bueno No te equivoques ya al pensar De otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques ya al pensar De otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto ¡Vamos! Y arriba viene lo bueno Lo bueno de Dios Sé muy bien lo bueno Sé muy bien que Dios es bueno Yo no quiero equivocarme Sé muy bien que Dios es bueno Diciembro, diciembre Eso es pa, 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 pa De otro lado, y arriba viene lo bueno No te equivoques, al pasar de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Usa tu voz, de mi padre celestial Y allá arriba, y allá arriba, de lo alto De mi padre celestial, y allá arriba, y allá arriba De lo alto, las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Usa tu voz conmigo, quiere escuchar al pueblo de Dios diciendo Pa, 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 eso es Dale otro poquito más de volumen a tus palmas, eso es Las manos no solo para las tortillas También para la vara, papá Dios Pa, no tengo que tomar volumen Pa, pa, pa Unamos nuestra voz diciendo Y arriba viene lo bueno Eso es, y arriba viene Ahí está Y arriba viene lo bueno Y arriba viene lo bueno de Dios Yo no quiero equivocarme, no, no Sé muy bien que Dios es bueno, sí Yo no quiero equivocarme, no, no Sé muy bien que Dios es bueno, sí Y arriba viene lo bueno, lo bueno Y arriba viene lo bueno de Dios Y arriba viene lo bueno, lo bueno Y arriba viene lo bueno de Dios ¿Quién dice que en la renovación no hay gos, hermanos? Falta de llenar, hermanos Falta, hermanos, de verdad No, 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 hermanos, de verdad Pobrecito, hermanos Dale lo mejor para Dios Porque Dios, hermanos, te ha regalado vida, hermanos Rakal, Rauchuches, ese es extra, hermano La bendición más grande es la salud Y jamás vas a ver la luz del día Pero como Dios es tan grande Ahora lo que yo te estoy diciendo son convivencia Que lo que uno da para Dios Así lo recibe, hermanos Ay, Dios, hermanos ¿Qué es lo que uno da para Dios? Un hermano Tenía la marito La carpa ¿Qué es lo que uno da para Dios? ¿Qué es lo que uno da para Dios? ¿Es eso, hermano? ¿Es? ¿De la carpa? Es el dueño Ay, Dios ¿Ves? 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 ¿Verdad? No Dios Abue Ahí viene la hermana Augusto Y con la hermana Augusto Lo va a traer todo ahí viene hermano, pasa hermano pasa hermano otro canto hermano porque eso si hermano hay bendición eres polvo nada más a petición de la familia lo vamos a cantar ay Dios señor o a derecho señor o a derecho o a derecho pasa hermano o a derecho lo vamos a cantar eres polvo nada más nada tienes, nada es tuyo si la alabanza dice así vamos hermano ministerio eres polvo nada más dice la alabanza aquí hay libertad vamos cantando dice así hazlo que hermano usa tu palma te adoramos oh Dios aleluya señor saludamos a la renovación carismática de Chupol a mi hermano chico que es el ministro de los adoradores de Cristo aleluya señor pasa mi hermano pasa, pasa, pasa hay un conchilad y yo allá que lo ofrenda ya vamos a llenar y adoramos señor gracias Jesús se vale bailar diciendo a donde puedes ir donde puedes estar donde quiera que tú vayas todo ojo te verá no es mentira y es verdad que la vida que te da nada tienes nada es tuyo nada es tuyo eres polvo nada más tú dices que tienes carro ese carro se va a quedar a donde puedes ir donde puedes estar donde quiera que tú vayas todo ojo te verá es mentira es mentira no es verdad que la vida que te da nada tiene nada es tuyo eres polvo nada más una tumbas conmigo una tumbas conmigo diciendo eres polvo nada más eres polvo nada más nada tiene nada es tuyo eres polvo nada más ¿cuánto grita gloria a Dios? cantón de cabrón aleluya en esta tierra no somos nada en este mundo no tenemos nada lo único que tenemos es la presencia de Dios gracias papá y adoramos Jesús gracias Señor gracias Señor a ver a ver ala que gozo con qué razón dice la alabanza este gozo que siento yo el mundo no me lo dio 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 al contrario llevamos bendición eso sí que es fiesta hermanos damos la oportunidad antes que vamos a entrar en la adoración del Espíritu Santo le vamos a dar otra oportunidad más algún amigo algún miembro de otra comunidad te damos la oportunidad sin cotxec porque vamos a cerrar ya no se puede es que ahí viene el hermano no sé si el locutor de la radio la nueva si no estoy mal sí ah muy bien hasta los locutores que quieren ofrendar ay Dios es que como dice Dios hermano lo que para el hombre es imposible pero para mí todo es posible amén amén lo que para el hombre bueno miego es que la verdad porque no la verdad vamos a entrar en la adoración del Espíritu Santo, terminando la alabanza, que van a orar por la ofrenda y a todos los que ofrendaron ahí van otros dos hermanos del integrante del ministerio, seguidores del rey ay Dios hermanos ay Dios ya hermanos, bueno ay hermanos si ya no hay vamos a entrar con la adoración al Espíritu Santo a petición a la hermana a la hermanita Erika que cualquier otro hermano Sebastián de la radio también gracias hermano de la radio también oh que bien hermanos ahí viene otra hermanita porque lo que el callaje Dios ah porque hay que vivir y que estás diciendo oh que él si no hay que decir porque está en la madera te lo que sí no hay que decir 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 viene otro hermano La gente juega en el medio, se le de y no le de una mujer. Me toca decir que si tú eres Maseo a los hombres contigo el tiempo. no olvides que tienes que tener tiempo. Es lo mejor que tú eres trenta, te lo dejas saber gubernar bien tu familia. Gracias hermanita. ¿Puedes hacer un celular también que no hay celular? Porque si no he crecido a mí. ¿Puedes hacer un celular? ¿Tú puedes hacer una biblia? ¿Puedes hacer un celular? si ya no hay mientras que vamos a leer mensaje aquí hermanos la hermanita Erika hermanos con la alabanza cada paso perdón cada paso que das por la senda en que vas hay un Dios que te ve que quiere decir esa alabanza aunque vas a entrar en el mejor hotel aunque chica aunque chica pero los ojos de papá Dios está por donde queda esa alabanza habla de muchos pecados así que ya no hay hermanos pasos pardon la hermanos ya no hay porque se ve y aprovechen no hay ya no hay, seguro, seguro no hermano ahí está, recibame ese joven con una ofrenda de palma, pasan hermanitos yo no sé cómo, ah, gloria a Dios hermano es una ofrenda grande para Dios, gracias hermanito no sé cuál es tu necesidad ya no hay, bueno, vamos hermano ministerio tanta es la molestia, pero qué hacemos en eso nos llamó Dios cada paso que das, por la senda en que vas hay un Dios que te ve al ritmo de cumbia lo vamos a cantar muy bien, vamos a seguir cantando y después del término de la alabanza la invocación pero todo eso fue por la hermana Erika de los Estados Unidos gracias y después del término de la alabanza cada paso que das, por la senda en que vas hay un Dios que te ve Dios te ve Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino donde va Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino donde va la última vez cada paso que das, por la senda en que vas hay un Dios que te ve, Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino por demás Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino donde va este gozo este gozo que siento yo el mundo no me lo dio este gozo que siento yo el mundo no me lo dio el mundo no me lo dio el mundo no me lo dio solo Cristo sí solo Cristo sí me lo dio solo Cristo sí me lo dio solo Cristo sí me lo dio yo soy feliz vamos yo soy feliz yo soy feliz por tu gracia por tu gracia por tu gracia por tu gracia soy feliz hermana Erika salvo soy hisse debido yo soy feliz salvo soy por tu gracia por tu gracia por tu gracia por tu gracia señor di salvo soy por tu gracia Tiene poder, vamos, solo Jesús tiene poder Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder, vamos, solo Jesús tiene poder Tiene poder, vamos, solo Jesús tiene poder Y yo voy a seguir a Cristo Aunque todos me desprecien Con Él yo voy a orar Por eso, porque Cristo me ha ofrecido Una vida más hermoso Y sé que allá en el cielo Señor, Señor Venga a mí, venga a mí, venga a mí, venga a mí Señor, Señor Sálvame, sálvame, sálvame Sálvame, sálvame, sálvame Sálvame, sálvame, sálvame Sálvame con su poder Sálvame con su poder Sálvame, sálvame, sálvame Sálvame, sálvame, sálvame Sálvame, 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 sálvame Chirató, chirató Chirató Chirátó Yo quiero sentir el gozo El Espíritu Santo, yo quiero sentir el gozo Más, 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 más Yo quiero sentir el gozo, el Espíritu Santo Levanta tu mano, levanta tu mano Más, 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 más Yo quiero sentir el fuego, el Espíritu Santo Yo quiero sentir el fuego, el Espíritu Santo Yo quiero sentir el fuego, el Espíritu Santo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Bendición, 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 bendición Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Bendición, 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 bendición Más, 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 más Juego, Juego, Juego está cayendo Fuego está cayendo, no está cayendo Ahí está, ahí está, ahí está Sanida, sanida ¡Más! 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 ¡Fuego! 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 ¡Fuego Ahí está, ahí está, ahí está Bendición, bendición Bendición, 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 bendición Bendición, bendición, bendición Más, 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 más Chema ve, chema ve, chema ve Chenti vivo Cheya libertad, Espíritu Santo Eso es, eso es Y eso es, y eso es Y eso es, y eso es Y eso es, y eso es Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Chama, 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 chama Chama ve, chama ve, chama ve Cayó sobre de mí cayó sobre de mí, cayó sobre de mí, cayó sobre de mí Fuego, 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 fuego está cayendo Aquel que caminó sobre el asado Aquel que caminó sobre el asado Está aquí, está aquí, está aquí, aquí está Jesús Está aquí, está aquí, está aquí, aquí está Jesús Y adoramos Más, 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 más Se mueve, se mueve, se mueve Se subimos, se subimos, se subimos ¡Más! 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 ¡Más ¡Suscríbete al canal! 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 Multiplícalo papá, multiplícalo señor Comparamos el cuacho con a prendar Chana bendecir, irme esconderse a Dios Chana bendecir papá, conceder un trabajo Aleluya Oh Jesús Gracias Señor Te adoramos Jesús Cod que quiecha mi Dios Unicamente la alabanza Chateu chigrejón a mi ángel Para realizar esta fiesta A la junta directiva Señor Que xis libac, xislec, xiprec A las hermanas que xichcun en las cocinas Señor Fue un trabajo duro Pero cachabat cabor recompensar A estas hermanas Comparipetna Señor Diferentes lugares Lariut homlucar, larirucamlucar Chana bendecir Señor Necesitamos ese dinero para tu casa papá Necesitamos esa ofrenda para tu casa Señor Pero tocaste el corazón de cada hermano De cada señorita y de cada joven Chetzaligo que xelch que Señor Que no tarde o temprano Quirra obra Cuy gran siglo que se siembra Se cosecha Gracias Jesús Dios Chave, Dios Chave Gracias mi Dios Gracias Espíritu Santo Amén Y Amén Y Amén Que te conozco a mi gloria a Dios Chaval, Sagrada, Cachaya, Palma En esta noche Adelante de Dios con obra No es Anselmo Sud Sino que es Dios en la que está obrando En esta noche hermanos Con Paquiquicta que hermano de nuevo Xcoleg bendecido hermanos Sintámonos gozoso en esta noche Desde ya Rápidamente Que quiera que a micro Bonoche al hermano coordinador Aquí cobrar Desde ya que quiera agradecer esta invitación A la hermana Erika Y a toda su familia Gracias por la confianza Y todos los directivos también Que quiera este privilegio Y Dios Yo no obra A cada uno Se can depositar nuestra ofrenda Lo mejor que se queda para Dios Y Chave es la respuesta Desde ya hermano No los digo adiós En otra próxima oportunidad Si Dios Sigamos luchando Gracias hermano ministerio Sé que hay un poco cansancio Pero Dios nos va a recompensar Mano Felipe Otros hermanos más Bendiciones Amén Alabado sea Jesucristo Alabado sea Jesucristo Pues ya que En este momento Pues creo que Yo estoy más de lleno ¿Verdad? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Que fuerte palmas a Cristo En esta noche Y seguidamente pues También pues Es un momento Es un momento De poner atención A la bendita palabra de Dios ¿Cuántos quieren escuchar Palabra de Dios En esta noche? Pues es A la bendita Pues es A la bendita El hermano Nicolás Mejía Pues es que A la bendita Es un momento Que A la bendita Bienvenido Al mensaje Y oración Por el predicador Pues es A la bendita Creo que es un momento Pues de que Que ya o Y poner atención A la bendita Palabra De nuestro Señor Jesucristo Y a su nombre Pues A Xochua Queslal Y después de que Ya o el coro De bienvenida Al mensaje Y oración Por el predicador Gloria al Señor Pues quizá El hermano Privilegiado Tal vez Eh Yo ya lo que Se tiene en Puchué Pues eh Rechkikik Encantar Eh Alabanza Rechkikik Bienvenida A la palabra Del Señor En esta noche Hermanos Amén Han a poner de pie Y que La vida del cristiano Es muy alegre Amén Eh Kikikutek Kondarechi Kokchutay Kutsig Dios Eh Kikikutek Kornel Kondarechi Eh Kondarechi 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 Konkantar A la presencia Del Señor Amén Y os Cobra En esta noche Pues Que esta palabra Del Señor Eh Momento De que Ketanak En un gran gozo Gloria al Señor Amén De que Ponemos de pie hermanos Y cantamos De este alabanza Aleluya Cristo vive ¡Gracias!